Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Si estás viendo esto, seguramente has escuchado sobre el clomifeno, un medicamento que puede ayudarte en tu camino hacia la maternidad. En este video te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre cómo y cuándo usar el clomifeno. Para empezar, ¿qué es el clomifeno y para qué sirve? El clomifeno es un medicamento que se receta a las mujeres que tienen dificultades para ovular. Se usa en casos como el síndrome de ovario poliquístico o cuando la ovulación no sucede con regularidad. ¿Y cómo funciona? El clomifeno estimula la producción de las hormonas que tu cuerpo necesita para ovular. En pocas palabras, le hace un pequeño engaño a tu cerebro para que produzca más hormonas que estimulan a los ovarios para liberar un óvulo. Respecto a la dosis y cómo se toma, es súper importante seguir las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis baja, como 50 miligramos al día durante 5 días, empezando en el tercer o quinto día de tu ciclo menstrual. Si no logras ovular, tu médico puede ajustar la dosis en los siguientes ciclos. Como todos los medicamentos, el clomifeno puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son los sofocos, dolores abdominales y cambios de humor. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es importante que estés atenta a cualquier reacción que te parezca fuera de lo normal y que consultes con tu médico si notas algo raro. Para terminar, el clomifeno puede ser una herramienta muy útil para ayudarte a ovular y aumentar tus posibilidades de quedar embarazada. Pero recuerda, siempre debes seguir las instrucciones de tu médico y preguntar todas las dudas que tengas. Gracias por ver este video y mucha suerte en tu camino a la maternidad. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.